¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Pues en el criterio de Mauri Vergara todo está muy bien, todo va de lujo, todo va por buen camino, la realidad es lo que ya hemos visto en las últimas semanas, al parecer ya ha bajado un poco el furor y la y ese sentimiento por parte del aficionado rojiblanco al darse cuenta de que pues hoy América está a tres títulos de distancia. La perspectiva para la dirigencia aparentemente no es la misma que para la afición y de eso vamos a platicarles en este video aquí en Fútbol con Cerebro, como siempre con las últimas noticias de las chivas, con rumores chivas, refuerzos chivas, fichas chivas, todas las últimas noticias de las chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Te agradezco que te suscribas a este canal, gracias de todo corazón por seguirse suscribiendo, denle con todo ahí al botoncito aquí en la parte de abajo y también invitarles a que se sumen al canal de el podcast de Chema Garrido. Hoy lunes tuvimos un nuevo reestreno, el podcast con Manuel Sol, donde habla de que a pesar de que debutó en Pumas, que anduvo por Necax, anduvo por otros equipos, él del equipo que verdaderamente se siente es de las chivas. Vayan a verla aquí en la descripción del video, les dejo el enlace del canal y por supuesto también les dejo el enlace del canal de WhatsApp, donde ahí les comparto todos los días, todos los videos, todas las noticias que publicamos aquí en Fútbol con Cerebro. Así que sin más, entramos en materia. ¿Por qué la directiva? ¿Por qué creo yo que la directiva tiene una visión muy diferente a la que tienen ustedes como aficionados del Guadalajara? Lo platicamos. ¿Por qué piensa la directiva de Chivas distinto al fanático del Guadalajara? Quédense y lo platicamos. Definitivamente, amigos, desde la directiva de Guadalajara, al parecer sí hay una perspectiva muy distinta a la que tienen hoy los aficionados, ¿no? Y es que a Mauri Vergara dio esta semana, o la semana anterior, mejor dicho, una entrevista para la agencia F, donde declaró que Chivas está cada vez más cerca del título. La visión hoy por hoy se siente cada vez más lejos del título, con las decisiones que ha tomado la directiva, con los fichajes, las apuestas que está haciendo, más que fichajes, son apuestas, ¿no? Porque en el caso de los chavos méxico-americanos que están llegando, pues son apuestas, porque en el fútbol mexicano no han logrado gran cosa. Sí creo que Omar Govea puede ser un buen fichaje, pero hasta ahí. Y qué decirle a los que vienen de América que no han tenido actividad en los últimos torneos. En esta entrevista, a Mauri dijo, me siento entusiasmado e ilusionado porque el equipo se clasificó de forma directa a los cuartos de final en los últimos tres torneos, en los que se disputaron unas semifinales y una final. Eso nos acerca a ser campeones, que es a lo que debe aspirar un equipo grande. Pues solo están cerca de ser campeones. El tema es que desde la perspectiva de Mauri solo están cerca. Para algunos aficionados no están ni cerca. Al final de cuentas se quedan solo en el cerca. Pero para ser equipo grande, como lo dice el propio Mauri, hay que ser campeones. Hace un año, Chivas se quedó a 20 minutos del título. Un año después, América ya tiene tres más. Se quedó a 20 minutos del título y de empatar a América en títulos. Y hoy la cosa ha cambiado. A Mauri, decíamos, habló con la agencia EFE, está realizando en este momento un viaje por Europa, donde está cerrando algunos convenios con clubes de la Liga de Italia, de Alemania, perdón, de Italia, España e Inglaterra. Y en esta óptica, en esta búsqueda de nuevas alianzas, a Mauri dice, no me gusta esa visión de que el fútbol europeo es el único que cuenta. Por supuesto, hay una élite del fútbol europeo y nadie lo va a negar, pero el fútbol mexicano, el fútbol latino, tiene su esencia y sus particularidades. Pues sí, en eso tiene razón, todos tienen sus particularidades y su esencia. La realidad es que a la hora de competir los equipos que verdaderamente logran cosas importantes a nivel de clubes, en el mundial de clubes, pues son habitualmente los equipos europeos. Y a veces trascienden los de Conmebol, los de Concacafno, no trascienden. El propio Chivas, cuando fue a un mundial de clubes, lo echaron los marroquíes, perdió con equipos que uno pudiera pensar son de nivel inferior, entonces hoy Chivas está lejos de esa élite y el fútbol mexicano como tal, la Liga MX, está lejos de esa élite, pero muy lejos. También dijo el intercambio, el objetivo de este viaje es el intercambio de ideas, de capital humano y de alianzas para fortalecer a Chivas. También establecer lazos, sobre todo en equipos que han tenido jugadores mexicanos en el pasado y que ahora estarían interesados en él. Debemos abrir las puertas y tender puentes para exportar a nuestros jugadores. En eso Chivas sí ha trabajado, hoy pues está por irse, ¿no? Chiquete Orozco, si los agentes del jugador logran moverse de manera adecuada, logran jugar bien sus fichas. Sin duda que eso es importante, pero la prioridad y el foco no se pueden perder. Chivas necesita contender a nivel local para volver a ser el equipo grande del fútbol mexicano, que hoy no es más. Lo fue, sí. Peleó durante mucho tiempo para mantenerlo, sí, desde luego. Hoy ha dejado de ser ese equipo grande, ese equipo importante, ese equipo que contiende siempre por ser el mejor del fútbol mexicano, el que más títulos tuvo en su momento y que hoy, bueno, pues desafortunadamente para la propia afición y para el propio club Guadalajara y para el propio entorno, pues está un poco lejos, un poco lejos de esa cuestión. Chivas, amigos, siguen su trabajo de pretemporada. Hoy se hizo oficial la llegada de este chico Daniel Aguirre, quien llega procedente del Galaxy de Los Ángeles y que, por supuesto, pues llegará a pelear por un lugar, llega a buscar su puesto en una zona del campo donde Chivas tendrá muchos exponentes. Pocho Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, por lo menos cuatro. Estamos hablando de mitad de cancha para adelante, sin olvidar, por supuesto, a los contenciones, ¿no? Que es la llegada de Omar Govea y lo que Chivas también ya tenía en el sector, como el propio Rubén González. Aún pese a esta situación, este muchacho llegará con la intención de competir y de ver si puede llenarle el ojo a Fernando Gago. Yo soy Chema Garrido, gracias por habernos acompañado en este nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro, donde tenemos todos los días de la semana noticias de las Chivas para ustedes. Gracias por tu like, por tu comentario, por suscribirte, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Un fuerte abrazo para todos, gracias como siempre por acompañarnos. Saludos, excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!